Así lo dio a conocer el científico Alberto Quijano Boniza, director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. El Congreso COCOA tendrá como sede en su tercera versión a la ciudad de Pasto el próximo año. El gremio científico de la región ya adelanta los preparativos. Aquí en Pasto se va a celebrar un congreso profesional de astronomía, se llama COCOA, Congreso Colombiano de Astronomía. Y ese congreso va a durar aproximadamente una semana. Se va a invitar a científicos de NASA y de nivel internacional. Y él ya está invitado, él aceptó nuestra invitación. Simplemente lo que le interesa en este momento es que le digamos exactamente cuándo es la fecha, porque ellos son bastante ocupados. Es una noticia muy importante para Pasto y sobre todo para los niños que les gusta mucho la astronomía. Vamos a tener científicos de NASA en esa oportunidad. A petición de los astrónomos más reconocidos del país y los colombianos que hacen presencia en la NASA, se escogió a Pasto como sede de su congreso que se realiza cada dos años. Entre otras razones por qué esta ciudad se encuentra en un lugar privilegiado para estudiar a los astros. Hay muchos colombianos y científicos de otras partes que están interesados en conocer el lugar donde nosotros trabajamos. Es un observatorio pequeño, pero los trabajos no han sido pequeños. Los trabajos han sido de alto nivel y sobre todo indica que también aquí tenemos muy buenas condiciones aquí en Colombia. Le quiero comentar esto, también es algo que no se lo conoce. Un estudio de la Universidad de Antioquía y de dos astrónomos de Venezuela, se ha verificado que la mejor zona de Colombia para hacer astronomía es la zona de Nariño. En el evento se mostrarán las más recientes investigaciones que en astronomía se realizan en Colombia y en otras partes del mundo. Un estudio de la Universidad de Antioquía y de dos astrónomos de Venezuela.